Música 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 ¡Ajúla! ¿Qué es la mujer? ¿Cómo dice ese chavo? Sara López. Es mi amiga, la universidad. Señor inspector, me opesan. Muchas gracias, trabaja usted con Cristo. Sí, no, trabaja en el periódico, pero cuando hay casos de un asesinato, yo vengo para apuntar y luego escribo, pero en este caso no me parece. Vaya, esto no me olvidan. No es un caso de accidente, trata de ser un objetivo. Adelante. Hola, ¿qué se me ocurre en un chavo nuevo? Sí, para comenzar, la causa de la muerte fue estrangulamiento. O uso yoides, o uso de la bolsa estaba reto debido a una fuerte compresión. Además, cuando llegue el abrigo, pude presenciar que tenía marcas de forceseos por los brazos. Y algunas de las uñas arrancadas. En efecto, en los lugares dos feitos había marcas de arrastre con muertes en la terra. Iso quiere decir que estaba forceseando cuando arrastraba. En efecto, tenía marcas de terra por la ropa. Iso quiere decir que arrastraba todos los bustos de lima todo. Exactamente. En base a temperatura del fígado y del ribor mortis diría que morreo cerca de las 9.30 de la noche. O sea, te solicites pruebas para el artigo. Sí, pero eso es que, con todo esto, el chai... Oscar, tenemos la relación entre asesina y la víctima. Resulta ser Alicia, o sea que su pae, Abolfo Becker, denunció a compañía de seguro Security Plus por una neglicencia. A poliza que permitía una indemnización de 90.000 euros en caso de minusvalía, desapareció en un misterioso accidente. Adivine a quién era el abogado defensor. Sara López. Tengo que llamar a Cristian inmediatamente. Alicia está como en el laboratorio. ¿Nina? Cristian, tienes que salir de allí inmediatamente. Alicia es asesina. No. ¿Tenés de seguro ahora? No puedo explicarlo ahora. Tienes que salir de allí, y tienes que confiar a mí. Vale, bien, entiendo. Esto... Tengo que elevar unas pruebas sobre el departamento de policía, para mi favor. No. Tengo un salto a ti. ¿Qué quieres decir con eso? Ven, sabes lo que quiero decir. No había necesidad de matarlo, ¿sabes? Sí, sí que había. ¿Verdad que ya no te mueves, eh? ¿Pero puedes hablar con otro frío? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Política, resuelto a la arma. Alivia Berger. Queda asesina por asesinato de Sara López por intento de asesinato de Cristian González. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!